días, ya la sembré, miren, miren qué linda se ve en la maceta naranja, porque ella, algunas de sus hojas tiran a naranja, miren, señores, esta bocambilla es bella, miren, miren cómo trae, miren, miren cómo trae, hijito, digo, flores, miren esto, esto se va a poner aquí que va a ser un monte, me encanta, ¿qué les cuento? Miren cuántas matizadas tengo lindas, una, bocambillas, dos, esta blanca que está aquí, que está unida con esta que es color mamey, que ayer desmoché, esta, miren esta, qué belleza, esto es un paraíso, qué cosa, a ver, matizada, esta también, esta, miren qué linda esta, que por cierto, tengo que podarla un poquito, porque está un poquito pobre, pero ella se pone linda, miren qué belleza esta, que aunque no estén en floración totales, sus hojas resplandecen, sus hojas se ven lindas porque son matizadas, me encantan las bocambillas matizadas, ¿qué les cuento? Bueno, todas las bocambillas, pero las matizadas ni hablaron, miren qué linda se ve desde aquí, con besos cojamontes, ay, 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 esto va a ser precioso, vamos a dar un recorrido aquí, miren mi amarilla esta, miren qué linda, esta es la que abre el jardín, miren qué linda, miren cómo trae gajitos nuevos, ay, me encanta esta planta, lo que es muy sucia, miren cómo tira para el piso, muy sucia, pero no importa, yo limpio, miren esta preciosidad, esta es la violeta, que tengo allá detrás la otra, se acuerdan, ¿verdad? Miren qué linda, cómo se enreda, esto es una maravilla, esta que no para nunca de florecer, nunca, señores, esto es todo el tiempo, ¿qué les cuento? bocambilla morada, no tengo palabras, ¿qué les cuento? Bueno, entonces los voy a dejar, era para que vieran que ya había trasplantado la planta, está pequeña así, pero ya se va a poner bien grande y bien linda, y va a abrir esta parte de aquí, miren esto, que va a ser una belleza, allá tengo una sillita del de Ikea, déjenme quitarla de ahí, porque es donde yo me siento para trasplantar, porque estoy un poquito viejita y ya no me puedo agachar mucho, después me duele todo, entonces, ¿cómo se llama? toda la sillita del de Ikea, que es bajita, ¿ven? es bien bajita y entonces con esa yo, el de Ikea, para los que no sepan, el de Ikea es, yo tengo un negocio donde yo cuido niños, ¿ok? que está licenciado por el gobierno, y entonces esas son las sillas que yo les tengo a ellos, con sus mesas bien bonitas y todo, un día les voy a mostrar el de Ikea, siempre se los digo y nunca lo hago, un día de estos los voy a mostrar, bueno, entonces cuídense, ah, miren, quité la mesa de ahí, se me olvidó en el video anterior decírselo, quité la mesa grande de ahí, voy a ver dónde la pongo, que era el banco mesa ese, porque creo que así están mejor, miren qué lindas se ven las lantanas ahí, porque las que yo tenía ahí, que eran de enredadera, fueron las que puse ahora en el tronco, deja ver en el tronco, qué siembro yo aquí en el medio, quería unas suculentas, pero no, 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 estoy buscando algo diferente, no sé, bueno, entonces, bye, 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 cuídense, que de los buenos quedamos pocos, bye, bye, bye.